Música ¿Qué tal mi gente linda? Te vemos un sábado más en la mejor discoteca de Tocache Que está repleto, repletísimo de gente ¡Bambam amigo! ¿Qué haces por acá? Acá este, de regreso a casa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De regreso a casa ¿Cómo así? Cuéntanos A Tokio, Dix Del lugar de donde nunca debiste haber salido Estoy acá nuevamente en mi casa, Víctor Regresando después de mucho tiempo Aquí, a donde, como tú dices, ¿no? A donde no debiera haber salido ¿Hace cuánto tiempo ya estás acá? Recibimos empezado el día de ayer viernes Hoy día es sábado Sí, porque el sábado pasado nosotros estuvimos haciendo notas acá Y no te hemos visto absolutamente para nada Brillabas por tu ausencia No, estábamos en otro lugar Oye, ¿y por qué tú has estado por allá? Luego te has dado una vueltecita por acá Como acercándote Un poquito más te ibas a animar uno de los dos bares El pronóstico O sea, estaba el pronóstico así ¿Esa era la ruta? Una gira Esa era la ruta Una gira La ruta que se debía seguir O sea, respetando los protocolos Claro, respetando Oye, mamán, de verdad Qué felicidad y qué alegría Que estés nuevamente en casa En la casa que siempre te ha cobijado La casa que te ha traído súper bien No, muchísimas gracias No solamente eres usted Lo que me dicen muchas personas Tokio, deberías estar en Tokio ¿Por qué no has estado en Tokio? Ahora se dio la oportunidad de conversar con los dueños Gracias a la señora Lugana A mi amigo Emerson Muchísimas gracias por darme otra vez la oportunidad De estar aquí en Tokio Megadisco Y le vamos a romper todos los fines de semana Pero por supuesto Bambán, siempre hemos dicho en el programa Bambán es uno de los mejores animadores de Tokache para nosotros Y también del departamento de San Martín Por supuesto, ¿por qué no decirlo así? Bambán, de verdad, felicitaciones Y me alegra muchísimo Que te hayas cruzado, no importa, cuando estoy grabando No Eres un mal educado, ¿eh? No, no, si no es que no me di cuenta, discúlpame Si no, la emoción de... No, para mí que lo he hecho a propósito para robar cámaras No, muchísimas gracias Víctor Gracias Víctor, gracias por esta pequeña entrevista Ya saben, les invitamos todos los fines de semana Aquí, a la verdadera diversión Tokio Megadisco Porque Tokio te la pone Muchas gracias ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡No te hagas nada! ¡No te hagas nada! ¡No te hagas nada! Sin ninguna de este mundo Ni alejó yo de ti ¡Te amamos tanto! ¡Te amamos tanto! ¡No te hagas nada! ¡No te hablas nada! Ahora no te voy a dar Me juro mi ser y ya me llevo la alegría beat y seguimos recorriendo la discoteca y miren aquí encontramos acá el Xavi oye tú no paras de bailar toda la vida esta tarde y esa barriga ya esto es un poco ya que estamos de puta madre mucha comida me guardas un machito ya más o menos definitivamente la mejor juerga la verdadera juerga se encuentra en la mejor discoteca de Tocache Tokio Megadisco miren la gente como se esta divirtiendo espectacularmente todo el mundo se divierte y la pasa super super espectacular Milko que tal como estas? hola como esta? un saludo para la gente te vemos nuevamente por mi rico Tocache por favor nuevamente por aquí después de un mes casi oye te encanta Tocache no? si Tocache es una tienda hoy la gente de Tokio la pone verdad? Tokio la mejor discoteca de la zona oriente estamos aquí presente con la gente de te vemos para todos ustedes hoy de la PM mira la gente como se divierte con tu música la pasa super bien la gente se contagia estamos alegres de estar aquí porque todos participan y somos un conjunto junto a toda la gente de Tocache hoy la gente se rethinkó girl de por favor yo ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Vamos con los manos ahora! ¡Este brinco que te va a... ¡Me vemos por la gente! ¡Te vemos! ¡Te vemos! ¡Te vemos! ¡Amor! ¡Te vemos! ¡Me vemos! ¡Me agradezco a los Gachos por estar conmigo aquí en Londres. ¡Gracias! ¡Suéltame bien! ¡Suéltame bien! ¡Suéltame bien! ¡Suéltame bien! ¡Suéltame bien! ¡Te juro que te amo! ¡Ajú, a ver está lloviendo! ¡Dónde estoy creando! ¡Porque tú te vas! ¡Pero eso puede quedar yo ya! ¡Ya! ¡A ver tú! ¡A ver! ¡Hombrecito raro! ¡Que se cuida! ¡Ay! ¡Me te espante, mira! ¡Todo! ¡Perdemos de cima! ¡En la cara! ¡Ahhh! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Quisiera entender! ¡¿Por qué motivo? ¡No me puedes creer! Si yo seré! ¡Qué malo! ¡Adiós! ¡Qué malo! ¡Adiós! ¡Qué malo! ¿Qué malo! ¡Qué malo! ¡Adiós! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¿Qué malo?